La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa, dio lectura al mensaje enviado por el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, a los jóvenes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Queridos integrantes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Asamblea Nacional de la FEM, que hoy culmina, colofonde un fructífero proceso iniciado en cada grupo de estudio. El pasado mes de mayo inyecta energía y renueva la fe en el futuro de la patria. Los jóvenes que ustedes representan junto al estudio, su principal deber, han sabido acompañar a sus mayores en muchas de las decisivas tareas de estos tiempos. Prepararse para los nuevos y complejos desafíos que tenemos por delante y ser dignos continuadores de la obra de la revolución es el mejor homenaje que pueden hacer a Fidel y al Che, a quienes ustedes dedicaron esta asamblea. Un abrazo a todos, Raúl Castro Ruz. Durante el intercambio, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, resaltó el compromiso de los jóvenes cubanos, puesto de manifiesto en los debates y su responsabilidad generacional con la defensa de la patria. Aquí también yo creo que estaba manifiesto un fervor y una disposición por defender la patria, por defender la revolución y por defender el socialismo, sobre todo, como ustedes lo han enfocado, darle continuidad a la revolución cubana en los tiempos. En esta sesión plenaria, los jóvenes trataron temas como la formación vocacional, el estudio de la historia, el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y el grupo como célula fundamental de la organización, entre otros. Durante esta jornada de la Asamblea Nacional de la FEM, quedará electo el nuevo secretariado de la organización. Usted recibirá más detalles en próximas emisiones. Gisela García y Yusilín Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.